En el nuevo tráiler de Los Nuevos Mutantes, el grupo formado por los primeros graduados de la Escuela para Jóvenes Talentos del profesor Charles Xavier tendrán que aprender a usar sus habilidades mientras están en un lugar en contra de su voluntad. Más de dos años después del lanzamiento del primer avance de la cinta dirigida por Josh Boone, fue lanzado el tráiler del spin-off sobre los X-Men, en el que los cinco mutantes tendrán que luchar para escapar de sus pecados pasados y poder salvarse a sí mismos. En el audiovisual de 2.21 minutos se aprecia a Cecilia Reyes, interpretada por Alice Braga, quien reúne a los jóvenes mutantes en sesiones en las que puede verse a Magic, Wolfsbane, Canaan Bell, Sunspot y Mirage. La cinta de terror comenzó sus filmaciones a principios de 2017 con el objetivo de estrenarse en 2018. Sin embargo, su llegada a la pantalla grande fue postergada en varias ocasiones tras la fusión de Fox y Disney, para hacerla más terrorífica. Ahora, dos años después de la fecha inicialmente anunciada, Los Nuevos Mutantes se estrenará el próximo 3 de abril en salas de cine de Estados Unidos, sin ninguna modificación ni rodaje adicional. Anya Taylor-Jo y Maisie Williams encabezan el reparto de esta producción que cuenta con Stan Lee como productor ejecutivo y Josh Boone como director.